Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Heredagón Dorado y con este vídeo continuamos con una serie de vídeos en los que vamos a intentar de ir explicando las piezas que nos van llegando a la tienda, piezas que son para parte de nuestra colección o bien son piezas para las ventas. En este caso nos encontramos con nueve figuras, nueve figuras de astronautas que las encontré, en principio no tenía bien catalogado cuál era su procedencia ni a quién pertenecía y he tenido que hacer un poco de búsqueda hasta que por fin lo he logrado. Como vemos son figuras pequeñas aproximadamente de unos 5 centímetros cada una de ellas, son piezas muy detalladas, bastante bonitas. Hay una que tiene pinta de estar encima de un vehículo o algo semejante, vehículo que no estaba incluido. Fijaros que son diferentes, son como astronautas que están en algún tipo de trabajo o haciendo algún tipo de actividad mecánica. Tienen una pauta en común y herramientas diversas, la mano, maletines, transistores, herramientas mecánicas para hacer algún trabajo de tipo mecánico. Veis que son bastante detalladas, bastante bien trabajadas. Fijaros el tamaño, unos 5 centímetros aproximadamente. Y buscando por internet he logrado encontrar que son piezas de Lewis Marx, que es una empresa americana que comenzó a principios de siglo, sobre el 1919. He encontrado producción hasta 1980, creo que ya después desapareció. Utilizaron varios tipos de materiales como madera, utilizaron juguetes de lata y de plástico, como es este último que estamos viendo. El material que veis es plástico, efectivamente, un plástico duro, tamaño de unos 5 centímetros, bastante bien detallada. Está claro que son piezas muy cuidadas. Y como digo, me acaban de llegar y tenía ganas de exponerla de esta manera, tan bonita, tan vistosa, para que también lo pudieran disfrutar. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.